En la discusión del dictamen sobre la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación por el Narcopartido Acción Nacional, el dipunarco Óscar de Jesús Almaraz Esmer precisó demagogo y mentiroso que el dictamen dice que debilita la democracia y atenta contra uno de los tres poderes y que compromete al Estado, es inconstitucional y carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los fideicomisos creados para un fin específico, espetó. Destacó la falacia de que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir sean supuestamente constituido también con recursos de los trabajadores del Poder Judicial, no sólo con recursos públicos que derivan de asignaciones presupuestales. Este dictamen, concluyó, contraviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta derechos laborales y sociales de los trabajadores de dicho poder. Tras ver la poca fuerza de los panarcos y escuchar sus mentiras, Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, le reviró contundente que hoy se aprobará este dictamen que ha cumplido con todas las formalidades procesales y reconoció que vienen las impugnaciones sin duda, pero hemos cumplido con las formalidades de este proceso, punto al izotajante. Queremos una corte más humana, una corte a la que le duela la pobreza y la injusticia, una corte solidaria, una corte cercana, una corte sin lujos, una corte sin privilegios y una corte sin excesos. Concluyó, no sin antes enumerar, para qué servirían los guardaditos de piña a los pobres y advertir que cometerían el delito de prevaricato si echan abajo esta reforma a la ley. Finalizó lanzando vivas a la 4T, a Morena, a AMLO y a la próxima presidenta, la doctora Claudia. Veamos enseguida cómo Hamlet García Almaguer hace pedazos al corrupto poder judicial y a sus cómplices y defensores narcopanistas, lacayos de Claudio X González. Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, la importancia y relevancia del tema que nos ocupa el día de hoy nos obliga a hacer una breve reflexión consecuente de una autocrítica en materia legislativa. Esto debido a que nuestras decisiones tienen efectos y la que hoy se discute afecta de manera directa a más de 51 mil trabajadores del Poder Judicial, ya que sus derechos se verán perjudicados con la aprobación de este dictamen. En representación de las diputadas y los diputados que integran la fracción parlamentaria de Acción Nacional, les adelanto que este dictamen lo votaremos en contra por las razones siguientes. Se votará en contra este dictamen ya que debilita nuestra democracia y atenta contra uno de los tres poderes que comprometen el Estado. Se votará en contra ya que es inconstitucional, carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido como son los idecomisos creados para un fin específico. Se votará en contra puesto que se violó el proceso legislativo correspondiente, ya que la comisión a la que se le asignó el estudio de esta propuesta es incompetente para dictaminar esta iniciativa. En ese sentido, se debió haber modificado el turno por no ser materia de su competencia. Además, la iniciativa que se discute reforma la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y sus artículos transitorios siendo competencia de la Comisión de Justicia. Y en su caso, al conocer las afectaciones a derechos laborales, le correspondería a la Comisión de Trabajo y Prevención Social. Cabe señalar que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir se han constituido también con recursos de los trabajadores del Poder Judicial, no sólo con recursos públicos que derivan en asignaciones presupuestales. Se votará en contra de este decreto, ya que controviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales, sociales de todos los trabajadores del Poder Judicial. Se votará en contra de este dictamen, ya que es contradictorio a lo establecido en el artículo 9 y 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que falculta la creación de estos instrumentos jurídicos a los poderes legislativo, judicial y entes autónomos. Asimismo, fundamentar el dictamen exclusivamente en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y Gestión de Recursos Públicos no resulta suficiente, que no establece de manera clara el destino de los recursos que actualmente tienen esos fondos y fideicomisos en caso de ser aprobado este decreto. Cabe mencionar lo que sí debe estudiar y en su caso prever la comisión dictaminadora, es que el presupuesto de egresos para el 2024 sea suficiente y acorde a las recomendaciones internacionales para el Poder Judicial. El recorte presupuestal de más de 15 mil millones de pesos a este poder no tiene una justificación lógica ni democrática. Se sabe que la intención de ese tipo de acciones es asfixiar a un contrapeso cuya encomienda es velar, guardar y hacer guardar la Constitución con el único propósito de proteger los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Esto no es una acción de austeridad, es una acción de retroceso. No es para beneficiar a la gente, sino para afectar de manera directa a los ministros de la Corte, a los magistrados, a los jueces, porque ellos con sus resoluciones y sentencias han hecho justicia ante las acciones ilegales del gobierno actual. Pero no solo ellos son los trabajadores afectados, sino también los secretarios, proyectistas, actuales, personal administrativo y auxiliares que se verán afectados ellos con sus familias. Sabemos que en caso de ser aprobado será motivo de una gran cantidad de amparos y la promoción de mecanismos de defensa constitucional. Tenemos claro que el Poder Judicial es garante del cumplimiento de la legalidad y de los mandatos que emanan de nuestra Ley Suprema. Y que lamentablemente el Poder Legislativo, secuestrado por una mayoría oficialista, resuelve y votará bajo la orden política del Poder Judicial. Promovamos en conjunto acciones que beneficien al Poder Judicial y reformamos nuestra ley para garantizar a todas y a todos para tener justicia. Tenemos esta deuda pendiente con México. Quitemos los colores y las capas partidistas. Promovamos acciones de calidad y no iniciativas que solo perjudiquen y entreguen los intereses generales a beneficio de unos cuantos. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado Óscar de Jesús Almaraz Esmer. Con su autorización, presidenta. Adelante, diputado Hamlet. Buenas noches al pueblo de México. Hoy votamos. Y hoy votamos para construir el segundo piso de la cuarta transformación. Hoy votamos para recuperar 15 mil millones de pesos para el pueblo de México. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y hoy tenemos esta disyuntiva. ¿Le damos 15 mil millones de pesos a los jueces, magistrados y ministros para sus pensiones doradas? ¿O los destinamos para cubrir a 413 mil adultos mayores? ¿Le pagamos sus viajes y excesos a los jueces y magistrados? ¿O becamos a 2 millones de estudiantes? ¿Destinamos recursos para que los jueces se atiendan en las mejores clínicas, las más exclusivas del mundo? ¿O construimos 5 hospitales regionales como los que están en el PEF para la ciudad y puerto de Acapulco? ¿Le pagamos el mantenimiento de las casas, habitación a jueces y magistrados? ¿O construimos presas como la Santa María en el estado de Sinaloa y el Zapotillo en el estado de Jalisco que dotará de agua a 5.3 millones de habitantes? Nuestra posición es en contra de los privilegios, en contra de los lujos, en contra de los excesos y en contra de los conservadores. Hay una cúpula en el Poder Judicial Federal. Lo acaba de aceptar esta mañana la Oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aceptó que los 400 millones de pesos de la partida para alimentos de mando superiores solo van a beneficiar a 1.767 servidores públicos, no a los 55.000 que ustedes mencionan. ¿Para qué alcanzan estos 400 millones de pesos en alimentos para cubrir 235.924 canastas básicas para la población de nuestro país? Hoy se aprobará este dictamen que ha cumplido con todas las formalidades procesales. Tan es así que le dimos a la oposición 5 días para que estudiaran el dictamen. No solamente uno, como estableció la Suprema Corte al tumbar el Plan B con una chicana, al crear el principio de deliberación legislativa que no está en nuestra legislación del Poder Legislativo. Vienen las impugnaciones, sin duda, pero hemos cumplido con las formalidades de este proceso. El artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice lo siguiente. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las causas siguientes. Fracción tercera, tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes. Fracción octava, tener interés personal en el asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona, árbitro o arbitrador. ¿Van a ser juez y parte? ¿Van a violar la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para determinar estos asuntos? ¿Cometerían los jueces, magistrados y ministros el delito de prevaricato? Los fideicomisos son claros. Fideicomiso 8692, pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Fideicomiso 8693, mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces. Fideicomiso 8691, pensiones complementarias para mandos superiores. Y ya la oficial mayor de la Suprema Corte hoy confirmó que existe una cúpula dorada en el Poder Judicial conformada por 1.767 personas. Queremos una corte más humana, una corte a la que le duela la pobreza y la injusticia. Una corte solidaria, una corte cercana, una corte que ame al pueblo como los legisladores de Morena. Amamos al pueblo. Una corte sin lujos, una corte sin privilegios, una corte sin excesos. La corte que soñó Benito Juárez y que hoy piden todos los mexicanos. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Y que viva Claudia Sheinbaum! ¡Buenas noches! Dale en Me Gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.